Se realizó el Conversatorio de Inclusión y Equidad de Género en Calama, acción denominada Mujeres Avanzando la Inclusión para el Desarrollo y Productividad del Mundo Laboral con Equidad de Género. Esto fue organizado por CENSE en conjunto con la Ceremia de la Mujer y Equidad de Género y permitió dar a conocer diversas experiencias de mujeres líderes a nivel local y regional en industrias, rubros y tareas que normalmente son predominadas por varones. Para comentarles que desde el Ministerio de la Mujer y Equidad de Género estamos trabajando en una agenda que se presentó el año 2018 a través del presidente Sebastián Piñera que tiene relación con cuatro pilares importantes la igualdad de derechos entre mujeres y hombres, tolerancia cero a cualquier tipo de violencia o discriminación contra la mujer, corresponsabilidad familiar y autonomía económica, pero también una mayor participación de las mujeres en diferentes rubros que eran llamados masculinizados, pero también que las mujeres tengan más participación también en los cargos de toma de decisión. Y para eso se han creado esta instancia en conjunto con el Servicio Nacional de Capacitación y Empleo donde podemos darle también la oportunidad a las mujeres que se puedan capacitar, que puedan conocer la experiencia de otras mujeres que han tenido una vida difícil pero que de a poco han podido sortear algunos desafíos. Lo que buscamos es igualar derechos, es entregar oportunidades, es poder dar a la mujer las herramientas para poder trabajar en lo que ella quiera hacer. Y hemos tenido sobre todo en la provincia de Loa muchos ejemplos importantes de mujeres que han decidido ingresar a la minería, que han decidido tomar cargos que nosotros pensábamos que eran sólo para hombres. Y dándoles la oportunidad de que puedan ingresar al mundo laboral a través de capacitaciones que están orientadas principalmente a lo que es la zona de Antofagasta y la comuna de Calama, que es la minería o servicio a la minería. Y tenemos cursos de asistente de logística, supervisor de faenas mineras, aldeñilería, certificación de instaladora eléctrica con el pago de la certificación SEC, es para darle un punto de partida de empleabilidad distinto a las mujeres. Se trata de una iniciativa que contó con diversos panelistas, en donde la ocasión se compartió puntos relevantes del programa de diversidad e inclusión que actualmente impulsa ferrocarriles Antofagasta-Bolivia desde el año 2018 y que centra su foco en tres ejes fundamentales, como lo es la diversidad de género, discapacidad y perfiles globales. Yo creo que juntarse con mujeres que quieren ingresar a la minería, unir estos puntos donde también hay empresas que están interesadas en contratarla, estamos generando valor para todas las partes. Así es que me encanta ver que se movilicen, que se organicen, y que el CEN se da más, tiene programas específicos para ella, porque finalmente todas las partes ganamos. Creo que hoy día se han conseguido grandes avances, no lo suficiente desde luego, tenemos que seguir avanzando en este camino. Nosotros en particular estamos a puertas de certificar en el sistema de igualdad de género, así que nos sentimos súper orgullosos de eso. Creo que hay mucho que hacer todavía, se han rompido muchos mitos y paradigmas al respecto, sin embargo creo que podemos hacer más, creo que podemos incorporar más mujeres, creo que el mundo puede cambiar hasta llegar a la igualdad. Gran paradigma derribado por parte del ferrocarril fue abrirse a la posibilidad de que las mujeres no solamente podían estar en un rol específico, me refiero solamente por ejemplo a un rol administrativo, sino que también eran capaces y muy capaces de estar en diferentes capas de la organización, en la toma de decisión, en cargos de supervisión, en cargos específicos, técnicos y en cargos administrativos. Entonces, esa posibilidad que se dio el ferrocarril hace ya unos cuatro años atrás, yo creo que se ha ido intensificando en la medida que ha ido madurando como empresa. Más de 50 personas fueron los asistentes a este conversatorio, en donde participaron representantes de organizaciones sociales y beneficiarias de CERNAMEC, además de la Oficina Municipal de Información Laboral, o mil conociendo la cartera de capacitación disponible para el segmento de mayor vulnerabilidad y fueron invitados a tomar los cursos gratuitos en Guardias de Seguridad, OS X, Operador Logístico, Monitor de Seguridad Minera y Carpintería.